...del Clásico RCN... ...el Doctor... ...veo por acá que dice Quimbaya presente en el Clásico con Diego Corredor, que bien. El Clásico sé, que bien, pero las peor kneades son todos los ejercicios. ¡ 했es, pero yo creo que el vídeo digo en él, que si es algo que ha pasado. ¡Bury de nuevo cofó aquí! ¡Ciensoандs limitations! Estáis bien.... Segunda hora, en él... Y Humberto Muñoz Corredor boyacense, actual campeón del clásico Altemar Reyes ¡El aplauso fuerte! ¡Que se escuchen todo el departamento de Andioquia! ¡Juntos de titanes del clásico! RCN Banco Agrario de Colombia ¡Creecer juntos es posible!